Bienvenido a los videos con instrucciones de cómo utilizar Rappi. En este video veremos cómo reordenar las colmenas en el programa para que tengan el mismo orden que en el apiario. Para esto iremos a apiario de prueba. E inmediatamente en la parte superior puedo observar tres puntos. Si presiono sobre esto me va a dar varias opciones. Lo que tengo que hacer es presionar sobre ordenar colmenas. E inmediatamente tengo la lista de las colmenas que tengo en el apiario. Si yo moví colmenas de un lado a otro en el apiario, lo único que debo hacer es tomar la colmena que moví y la pongo en la posición en la que la ubiqué dentro del apiario. Generalmente cuando se agregan nuevas colmenas al apiario, estas van a aparecer primeras o últimas en la lista. Entonces debo posicionarlas en el lugar a donde las ubiqué para facilitar el ingreso de datos al programa. Luego lo que debo hacer es presionar guardar. Les recomendamos que vean los otros videos con instrucciones para mejorar la utilización del programa.